La Policía Nacional capturó a Herminio Cárdenas Quintero de 49 años, señalado de ser el conductor carrolló a tres personas que perdieron la vida en la vía que Darjona conduce con el corregimiento de cuatro vientos en el Paso Cesar cuando se movilizaban a bordo de una motocicleta. Entre las víctimas hay un menor de 10 años. Este sujeto será procesado por el delito de homicidio culposo y un juez de la República será el encargado de definir su situación judicial. A disposición de la Fiscalía quedó el conductor de una camioneta que de acuerdo con las autoridades invadió el carril por donde se desplazaba una motocicleta con tres personas, entre ellas un niño de 10 años causándoles la muerte en la vía que Darjona conduce al corregimiento de cuatro vientos en el municipio del Paso Cesar. Herminio Cárdenas Quintero, de 49 años, fue capturado por la policía como presunto responsable de homicidio culposo, cargo en el que será presentado ante un juez con funciones de control de garantías, según informó la policía. Este sujeto invadió el carril contrario impactando a los tres ocupantes de la moto que fallecieron. Las víctimas fueron identificadas como Manuel Javier Pérez, que conducía la motocicleta sufriendo politraumatismos y fracturas en extremidades, por lo que fue auxiliado y llevado a un centro asistencial donde falleció, Ledis Barrios, de 53 años, quien murió en el sitio, al igual que su nieto de 10 años, quienes salieron expulsados de la moto tras el impacto. Por esta tragedia, el conductor fue detenido y conducido hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía 22 de Chiriguaná. De acuerdo con las autoridades, la imprudencia y el exceso de velocidad son las principales causas de la accidentalidad vial en el departamento del César. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, Confección y Elegancia.